Muy bien, continuamos en AgriTotal TV, hoy nos visita un amigo, Matías, un colaborador de Chacra, de AgriTotal, la verdad que siempre, ya le llevamos varios años de relación, ahora bueno, por fin nos vemos las caras. Matías es un consultor ganadero, productor ganadero y la idea era hablar un poco con vos de cómo es el año, un año con devaluación, alguna perspectiva de precio interesante, hoy con mucho agarro en los campos, cómo ves el negocio en general. Bueno, hola Hernán, gracias por la invitación. El año en general está un poco mejor de lo que se podía prever, parecía que iba a ser un año más duro, el clima ha ayudado mucho, a pesar de que hay zonas que están terriblemente complicadas con el barro, muy pasadas por agua, pero el clima húmedo hace que haya pasto y cuando hay pasto es más fácil todo en la ganadería en general. El tema de la devaluación, ya lo que se devaluó el año pasado ya pasó de largo, ya la inflación se lo comió, de la misma forma que el aumento de precios de la hacienda ya quedó atrasado respecto a lo que han subido los costos, entonces en ese sentido es un año un poquito peor que el año pasado y un año en el cual si no fuera porque buena parte de los productores están convencidos de que la cosa va a mejorar luego de las próximas elecciones, tendríamos un panorama con mucha más hacienda en el mercado, con un proceso de liquidación ya más lanzado, a pesar de que tenemos números bastante en rojo, sobre todo lo que es faena de hembras, peso de faena, en general esos dos ítems siguen estando señalando que la cosa no está funcionando del todo bien. Desde el punto de vista del negocio del productor, ¿vos qué crees que, o sea, vos dónde crees que está el negocio hoy? ¿Tranqueras adentro, tranqueras afuera? ¿Qué podemos ajustar? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista del productor ganadero que está en la diaria? Tranqueras afuera hay poco para esperar. Todas las buenas noticias que nos puedan llegar a la parte del mundo, en cuanto a mercado de carne, hay que minimizarlas al 3-4%, que es lo que se está exportando. El resto es todo mercado interno, un mercado interno que está en consumo de carne muy altos, entonces tenés un consumidor con un poder adquisitivo que se va limando de a poquito gracias a la inflación y que tiene mucho lugar para recortar consumo de carne, entonces en ese sentido las perspectivas no son muy buenas y no habría que esperar demasiados saltos hacia arriba en lo que es el precio local de la hacienda. Los que se puede trabajar, sí, como siempre, es tranqueras adentro, pero eso, si fuera fácil lo haría todo el mundo. Trabajar tranqueras adentro implica invertir, porque cualquier cosa que vos quieras hacer para mejorar tu eficiencia, que es donde te puede cambiar el negocio, el trabajo, hay que invertir y hay que invertir en un negocio en el cual no tenemos demasiada perspectiva de futuro, por más que cambie el gobierno. Uno no ve en las posibles fuerzas sucesoras al kirchnerismo una idea pro-exportadora, se sigue viendo a la ganadería argentina como una proveedora de alimentos barato para el mercado interno y no como una generadora de puestos de trabajo, de divisas y de alimentos para el mundo. Generalmente el político dice que la carne tiene que estar barata porque si no empiezan los problemas. Correcto, sí, sí. Ojo, esto no es patrimonio de este gobierno. Desde la década del 60 que esta filosofía ha ido guiando las decisiones de política ganadera y por eso desde la década del 60 que cada vez tenemos una participación más chica en el mercado mundial de las carnes. Che, y vos crees que únicamente el problema tiene que ver con la intervención del mercado o que se podrían dar algunas medidas que no tengan que ver casi con entregar banderas, que tienen que ver con la política quizás de este gobierno que podrían ayudar a mejorar la situación. No, a ver, lo más grueso que tenés en política para cambiar, que es lo que le cambiaría la cara al negocio, sería el tema de ROES, el tema de decir, bueno, señores, ustedes pueden exportar todo lo que quieran, cuando quieran. Eso sería el primer paso, sería lo más importante de todo porque de esa manera se podrían empezar a planificar las exportaciones, que es una demanda de la industria cárnica, decir, bueno, no me cambian las reglas de juego cada vez que el secretario de Comercio considera que la carne se le puso cara. Así yo puedo arreglar con mis clientes las ventas porque hay que pensar que cuando uno vende al exterior le está vendiendo también a alguien que necesita esa mercadería. Entonces, por ese lado, bueno, el tema de ROES es fundamental, el tema de retenciones es un 15% más caro lo que podemos vender nosotros de lo que pueden vender nuestros competidores. sumarle a eso que tenés el tema de atraso cambiario, que es parte de una cuestión muchísimo más macro que el negocio ganadero, pero que tiene su peso, el tema de que el exportador liquide su exportación al oficial y en realidad la economía marcha al paralelo, entonces ahí tiene una brecha que desincentiva también eso. Una vez que eso más o menos se pueda llegar a encaminar, hay montones de temas que se pueden trabajar, pero que ya son de sintonía fina, con perdón de la palabra, que tienen que ver con la comercialización, sí, el tema de precios de referencia, el tema de información asimétrica, el tema de institucionalizar mercados, todo eso se puede trabajar. digamos que en el año, creo que 88, 89, por primera vez, 1988, se intentó hacer un mercado de futuros ganadero y al día de hoy todavía estamos con el veremos de hacer ventas a futuro de terneros, que era algo que de forma más o menos formal o informal se iba perfilando en el 2004, 2005, antes de que se intervinieran los mercados. Bueno, en eso también se puede trabajar, pero estamos hablando ya, repito, estamos hablando de sintonía fina, lo grueso es lo otro, lo grueso son las banderas, pero... Son difíciles de entregar, son difíciles de entregar y yo no estoy convencido de que quienes vengan en el futuro, esas banderas las entreguen también. Muy bien, bueno Matías, la verdad te agradecemos mucho la visita y vamos a seguir en contacto, muchas gracias. Gracias por la invitación y nos vemos. Gracias.